Canal América está de aniversario este 30 de octubre y lo quiere celebrar a lo grande en conjunción con el asambleísta José Rivera en un gran fiestón para el pueblo de Canal América Más de 25 artistas de alto calibre en escena Diomedes, Tito Kenton, El Gaby, Aramis Camilo, Peter Cruz, Félix Ortiz, Ninoska, J.C. el gurú de la salsa Joy Sander, Aina D, Yuri Swing con su grupo de bachata Willy Wilson, Chivo Acosta, Nicky Soul, Orquesta Ruiz, Juan Olivares, El Sheriff de la Bachata Henry Castro, El Tenaz del Merengue, Luis El Bendito, Raquel, Mariano Cersa, Luis Rafael, Johnny Mambo and Friends Hip Hop Jibarito y Orquesta Mayra Bello, Valentín, Sin Fronteras, Diomari la Mala y muchos más por confirmar Acompañados con la Polanco Band Gran fiestón para el pueblo de Canal América Domingo 30 de octubre a partir del mediodía en el parque de Foran En la I-189 Street esquina 3ª avenida en el Bronx Más de 5 horas de pura música en vivo gratis para el pueblo Solo por Canal América, Canal 10-14 de Optimum, la televisión dominicana Y como pueden con nosotros criatura Para el mundo Invita el asambleísta José Rivera Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita Sibaumi Produce que te recuerda que si no tiene loguito no lo ponga en el carrito Fama Chipping, te lo lleva todo Rosa Pharmacy, tu farmacia La Fundación Libre de Drogas La Oficina de Abogados Manuel Portela Care First Pharmacy, tu farmacia Bronx Optical Center, para ver la vida más clara Y Galant Graphic, para darte la mejor impresión